Un político disfrazado de fiscal, vimos todo ese ataque mediático que hace ante un acto que yo lo veo desesperado y ha tratado y ha confirmado lo que siempre he mantenido, que es un ataque mediático, que se presentan estos casos sin un soporte suficiente, tienen que exponerlo mediáticamente para que pueda tener algún valor, porque dentro de los órganos jurisdiccionales no lo han tenido, nosotros ya lo vencimos en el juicio de privación de dominio, pero cuando presentaron esta misma pericia, esas imágenes que presentaron en la cadena nacional el día de ayer, son extractos sacados de la pericia de cargo que el Ministerio Público presentó en el juicio de privación de dominio, donde nosotros lo vencimos con esta propia pericia, todos esos elementos fueron descartados, los bienes del señor Arrepura fueron devueltos, la sentencia fue declarada sin lugar. El antejuicio que fue presentado hace cuatro años ordenó que se suspendiera la competencia de la Corte y se declaró que existía una causa de prejudicialidad y mandó al Tribunal Superior de Cuentas a que elaborara una auditoría sobre estos fondos. A eso le tienen miedo, le tienen miedo a esa auditoría. Quiero decirle al auditorio de Telenoticias que el ataque que recibió el Tribunal Superior de Cuentas por esa auditoría no tiene ninguna comparación. Acusaron a los dos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, acusaron a funcionarios del Tribunal Superior de Cuentas que tuvieron participación en esa auditoría. Todo el ataque, todo el aparato del Ministerio Público colgado a impedir que esa auditoría saliera. La auditoría para lástima de ellos y para perjuicio de ellos salió, está colgada en la página web del Tribunal Superior de Cuentas, fue entregada a la Corte Suprema de Justicia, la cual estamos rastreando porque nadie da razón de dónde está esa auditoría. Fue entregada en la Secretaría de la Corte Suprema y al final estamos viendo quién la tiene. Presentamos un escrito en días anteriores, dirigido a la Presidenta de la Corte. Esperaríamos que la Presidenta nos respondiera dónde se encuentra la auditoría, el informe de auditoría sobre estos fondos de 28.500.000 empinas manejados por el señor Tito Afura. Quisiéramos saber dónde se encuentra porque fue una orden de la Corte. Ante esa figura que tenemos ahora, que no la teníamos antes, que lo vencimos sin tener la auditoría del Tribunal Superior de Cuentas, ellos se ven debilitados en la pretensión acusatoria que tienen. Por eso vimos a ese fiscal general, ese político disfrazado de fiscal, que yo lo califico de farsante porque está mintiendo. Y me gustaría a mí, aprovechando el canal 5 y Telenoticias, que él se presentara en la audiencia, que él fuera la audiencia inicial del día 4 de noviembre, que le demuestre al pueblo tureño por qué llegó a ser fiscal general, que es más que un regidor, porque toda su carrera profesional se susume en haber sido notario y haber sido regidor de una alcaldía. Yo lo quiero ver en el juicio, lo quiero ver en la audiencia inicial, lo quiero ver sustentando esa audiencia. Que vaya él a sustentarla ya, que le demuestre al pueblo tureño que tiene la capacidad suficiente de ser fiscal, que tiene la capacidad más allá de leer un teleprompter y que puede sustentar ese caso, porque ya lo vencimos en el juicio de privación, son los mismos hechos, son los mismos hechos del antejuicio, están plasmados en una auditoría que es esa auditoría la que no van a poder superar, esa es la lápida que le vamos a poner encima a ese caso, porque lo vencimos sin tenerla y ahora la tenemos. Y todo el ataque mediático que recibió el Tribunal Superior de Cuentas, que están enfrentando un proceso, todos los exmiembros del tribunal, más los funcionarios que tuvieron acceso a esa auditoría, la está haciendo el Ministerio Público para tratar de debilitarla y no lo van a poder hacer, porque ya está firme y está colgada en la página del Tribunal Superior de Cuentas. Abogado Dagoberto Aspra, usted reta públicamente al fiscal general del Ministerio Público, Joel Zelaya, para que sustente él, en calidad como fiscal general, esta acusación, y que demuestre con argumentos técnicos, científicos, la investigación que se tiene en contra de este caso del exalcalde capitalino. Así es, Ramón. Yo reto públicamente al señor Joel Zelaya, a ese político disfrazado de fiscal, que demuestre que tiene la capacidad suficiente para ser fiscal general, que le demuestre a la población que puede hacer más que leer un teleprompter, que tiene la capacidad como abogado penalista, que debería estar al frente de la institución, que vaya él a la audiencia, que vaya él solo, yo voy a ir solo también, que nos enfrentemos él y yo, que me va a dar gusto derrotarlo en esa audiencia, como derrotado a Luis Santos en toda la instancia donde se ha presentado, que demuestre con sus pericias, yo voy a llevar la mía también, hemos presentado en la audiencia de la clase de diputados el nombramiento de un perito, y vamos a llevar el informe de auditoría del Tribunal Superior de Cuentas. Yo quiero ver cómo usted, señor fiscal general, si tiene la capacidad, que lo dudo, lo pongo en duda aquí en la televisión nacional, de que usted tenga la capacidad de poder afrontar una acción penal y que la pueda sustentar en un órgano jurisdiccional, que usted tenga la capacidad de votar una auditoría hecha por el Tribunal Superior de Cuentas quien tiene las atribuciones constitucionales de auditar los fondos públicos. Entonces, lo reto, señor fiscal, demuéstrele a la población que usted tiene la capacidad de ser fiscal general, que no le eligieron por ser político, que no es un disfraz lo que usted tiene puesto de fiscal, y yo lo esperaría en la audiencia el 4 de noviembre, y me gustaría que esa audiencia fuera oral y pública, que los medios de comunicación pudieran... ¡Gracias!